Hola que tal, bienvenidos de vuelta, juguemos a Ghost of Tsushima Estamos terminando la serie de misiones de nuestros compañeros Entonces ahorita vamos a hacer las de Kenji Que es el persona que vende sake Señor Sakai Kenji, ¿qué haces aquí? Pasó algo realmente terrible mi señor ¿Qué hiciste ahora? Nada Los mongoles se llevan todo nuestro alimento, mijo, pescado, todo lo que pueden tomar Moriremos Te quejas, pero no es tu granja Estuve pensando en lo que usted dijo Y estoy tratando de ayudar a los granjeros ¿Dónde están los mongoles? ¿Quién sabe? Aparecen de tanto en tanto Toman nuestra comida y se van Podrían buscarlos No es tan simple, tienen prisioneros Si no les damos los alimentos Debe haber una forma de encontrarlos Sí, no le gustará Deja que yo decida eso Vamos a ser prisioneros Sirviente de la gente ¿O de cuál? Venga, le mostraré Nos hacen envolver la comida y dejarla en la playa ¿Todo esto es de esta granja? La granja, restos de hogares abandonados Pesca y cacería Solo para llenar el estómago del enemigo Dime, ¿qué te trajo hasta aquí? Cuando los mongoles me vincularon con usted Cualquier sitio era peligroso Pensé que una granja retirada sería más segura Comida y bebida para los mongoles Pero este barril de saque está vacío No está tan ¿Quieres enfurecer más a los mongoles? No precisamente Es un barril muy grande Hasta un samurái armado y heroico podría entrar ¿Sabes qué entraría mejor? Un vendedor de saque débil y flexible Los mongoles llevarán el barril al centro de su base ¿Quién sería más útil ahí? ¿Yo o usted? ¡Qué cabrón! No sé por qué siempre dejo que me escondas en estos objetos Porque funciona Aquí huele a tu aliento, Kenji ¡Ese barril no se vació solo! ¡Prepárense! ¡Aquí vienen! ¡Budigen Tergendach! ¡Sí, sí! ¡Y todo suyo! ¡Eben! ¡Eben! ¡Baster Moriga! ¡No, no, no! ¡Esa es Miko! ¡Miko es mi yegua! ¡Mía! ¡Nadamatas! ¡Morpignich volkson! ¡Oh! 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 ¡Le pegaron! ¡No pueden hacer esto! ¡Miko! ¡No! Pues sí, puede Pero... Complicado El plan de Kenji funcionó ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¿Todos? ¡Increíble! ¡Nos salvamos! Ok Lleven esta comida a la granja Denle la buena noticia a Kenji Kenji, no merece otra cosa que un buen golpe en la cara ¿Qué quieres decir? Es el idiota que nos metió en este problema Quiso llegar a un acuerdo con los mongoles ¡Oh, señor Sakai! ¡Eso fue increíble! Kenji, un borracho mugroso con olor a mono Yo me encargo Explícate Les prometí a los mongoles comida, pero les di eno y algunas maderas Por una ganancia Para salvar los alimentos ¿Y creíste que los mongoles no lo notarían? No tan rápido En un instante todo fue persecución, violencia Darnos comida o matarlos No debí alentarte para que fueras útil ¿Cómo? No, no No diga eso, señor Sakai Soy bueno Es que Necesito práctica Trata de no practicar cuando hay vidas en juego Sí, mi señor Estuvo Estuvo interesante El personaje es muy chistoso Da bien Ok, bueno Continuamos en la siguiente entrega Hasta luego Hasta luego